Juega un poquito la lluvia, había que tener un poco precaución en la llegada a Peyuco que estaba inundada, así que fue lo más complicado. Yo conocía bien el trayecto, me sabía los hoyos donde estaban, así que no tuve mayor problema. Los compañeros donde no conocían bien los hoyos que habían con la lluvia no se debían, así que creo que tuvieron algunos problemas, pero no de mayor precaución. Es bastante importante porque así vamos sacándole un poquito más de ventaja a los colombianos de cara a lo que es la general. Y esperar que todo siga así y que se llegue con esta diferencia a Sur Faridón sería importante. Contento, la gente me ha agradecido mucho, había muchos amigos a lo largo de la ruta apoyándome, dándome tiempo, así que agradecer a todos los amigos y compañeros de entrenamiento que vinieron a apoyar acá a Puerto Montt.